Hola, bienvenidos a Miedo Teca Cameo. En esta ocasión vamos a platicar del programa de radio terror más conocido en México, La Mano Peluda. Recuerda que ahora no se trata de un top, pero sí un listado de algunos casos reales que se vivieron a todo terror. En este programa las experiencias no dejan de sorprender. Un claro ejemplo fue el relato del hallazgo de un cadáver, de una persona que había sido emparedada por el alto riesgo que representaba y es ahí donde reflexionamos si las novelas de vampiros son todas de ficción. Los ingenieros bajan corriendo y ven que la columna se desprende, suelta muchísima tierra, pero entre la tierra estaba una mujer, dice mi tía que preciosísima, que trae un vestido, inclusive se acuerda ya, en un color azul cielo, tipo cera. La chica esta que encontraron tenía un curso que como destaca clava en el pecho. Ah, ya. Ella comenta que la piel mostraba así el color rojo de una persona viva. Ajá. Inclusive hubo un momento en el que los doctores le abrieron los ojos, dice mi tía que eran unos ojos azules bellísimos. Ah, pues llamaron al párroco del templo. Y dice mi tía que como a los 10 minutos llegaron personas que ella reconoció como sacerdotes por la vestimenta, que eran sutanas. Ajá. Pero no así por el gesto, dice que era un gesto tiro, duro, y que lo que le llamó la atención es que a la joven esta se van a envolver en papel metálico, tipo papel aluminio. Ajá. Y que llegó el mismo cardenal y que les pidió a todos que no se supiera nada de eso. Si aún no estás convencido de que las manifestaciones del mal se pueden presentar en cualquier momento, vamos a escuchar un audio de una noche que recibimos una visita inesperada. Se trata de la familia de una jovencita que estaba siendo atormentada por un espíritu y que sorpresivamente, cuando estábamos al aire, comenzó a manifestarse. Escucharemos ahí a Juan Ramón y al parapsicólogo maestro Erick Soham enfrentando esta situación. De repente cambia la voz, de repente dice cosas que no son entendibles. Digo, podría ser, se podría tratar de una posesión, es difícil asegurarlo. ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? Contéstame. Por lo menos lo que hace, lo que dice es muy parecido a otros casos similares donde expertos han confirmado que se trata de un fenómeno sobrenatural, una posesión. Me estoy encimando sobre este audio, tal vez usted quiera escuchar, pero es que también está diciendo algunas cosas que no son convenientes, que se escuchan al aire, pronuncia de palabras, parece ser que son aramelo. Yo le, yo le, yo le recomiendo, que no se sugestiona, que esté tranquila. Vámonos, vámonos con un audio, vámonos con un relato, regresamos. Otro de los casos más destacados de mi colección es el de César, quien sabía que en su casa habitaban seres muy oscuros que les hacían la vida imposible. Escuchemos lo que ocurrió esa noche. César no era una mujer, con la cara que tenía, los ojos que traía, la voz que tenía, cómo se le inflamaba la garganta. Sí, y el olor que desprendía, no, 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 era fétido, muy fétido, sí. Sí. Vaya. Y, y por cierto, la casa ahorita, en este momento, está empezando a oler a fétido, horrible. Ok, usted tiene que estar muy tranquilo. Acá, hijo. ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Qué se cayó? Fueron unos palos de bols que tengo en la, pero están en la mera esquina. Se cayeron solitos. Bueno. Bueno. Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se están cerrando las puertas. Tranquilo, César. Tiene que ser tranquilo. Sabemos que las peores pesadillas de una madre es que uno de sus hijos se enferme. Pero la situación se vuelve insostenible cuando un ser del bajo astral está metido en el cuerpo de tu hijo, dominando su mente y cuerpo. Yo he oído decir que es muy raro que haya un demonio en la casa, ¿no? Puede haber seres de oscuridad, de, bueno, demonios de oscuridad también, pero que es muy raro que haya un demonio. Yo tengo uno. Inclusive, su primera aparición fue cuando estábamos mis hijos y yo sentados y de momento empezaron a ahorcar a mi hijo. Lo levantó como unos 5 o 10 centímetros. Mi hija lo vio como lo levantó y lo arrastró como un metro y medio. ¿Y qué hacía el joven, eh? Se llevaba las manos al cuello. Ah, pues estaba... Lo estaba ahorcando, sí. Inclusive le dejó las manos marcadas. Después se pegó a mi hija. Y mi nieto tiene 6 años y lo ve. ¿Esa fue la primera manifestación de este ser? Sí. ¿Y ustedes qué hicieron, eh? La verdad, no debe de permitir que nadie entre en sus hijos. Por supuesto que no. No. Y este, ahorita, ahorita tengo este momento que mi hijo lo está anotando y que quiere entrar en él. Pásame, usted debe de hacer oración. Hacemos oración, pero de nada sirve. ¿Cómo no? Por supuesto que va a servir. Tengo. Ya está, ya está aquí él. Eso. Ay, estoy quemado. A ver si creas. Ok. ¿Ya oyó? ¿Ya oyó? ¿Cómo no estremecernos cuando escuchamos la voz de Juan Ramón y esos casos tan perturbadores? Este listado que acabas de ver y escuchar es solo una pequeña parte de mi colección que he ido formando a lo largo de muchos años en los que he trabajado en el programa de radio de terror más impactante de los últimos tiempos. Solo me queda invitarte a que sigas con este legado, pero ahora en la mano peluda investigación. Agradezco a Grupo Fórmula por las facilidades para hacer este video. Yo soy Ignacio, Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes en Miedoteca Cameo. Si el video te gustó, dale like y no olvides compartirlo. Cameo Network ¡Gracias!